Voy a explicar una cosita, porque la verdad es que no sé cómo explicarlo, nunca he sabido cómo explicarlo, pero lo tengo bien claro desde hace, pua, entera de tiempo, desde siempre se podría decir. Entonces, a ver dónde está esto, vale, 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 vale. Entonces, vamos a comenzar así mismo. No, no me mola, no me mola. Ahora, eh, así, vale, venga, vamos a dejarlo ahí. Bueno, voy a explicar una cosita básica, 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 básica. No, a ver dónde está esto, es que está esto, que no lo veo aquí. No existe solo, oye, y el ratón, que lo perdió colega. Ahí, no, ahora. Ahora, no existe solo la derecha o la izquierda, sino que todo este trayecto está aquí también, también hay el centro, ¿no? Entonces, no existe solo, arriba, aquí, arriba y abajo. Vaya, ve, más guapa. No existe solo arriba y abajo, sino que también está el centro, el centro. Entonces, eh, ¿cómo lo explico mejor? ¿Cómo lo explico mejor? ¿Dónde está? Si aquí arriba, lo vamos a poner en rojo, que es lo que se merece. Si aquí arriba están los oscuritos, o sea, son las familias, ciertas familias, ciertas familias. O sea, no todas las familias esas son malas, no todas están de acuerdo con lo mismo. Entonces, no todas, no todas están, están o en desacuerdo o en acuerdo de las cosas, sino que están también, pueden estar a entremedio para que no se cumplan. O sea, es como digo yo, para estabilizar más o menos estos dos criterios, ¿no? Izquierda, derecha o lo que sea. Ve, ya es que me he liado, ya hace más yo la forma de lo que lo quería explicar. Pero bueno, no existe solo izquierda y derecha, sino que también hay un centro y todo el demás trayecto. No existe solo arriba y abajo, sino que hay un centro y todo este trayecto. Entonces, todos los actores, todos los actores, por ser actores, no van a ser de un pensamiento, ¿no? También pueden haber de otro pensamiento o pueden haber de los que pasan de todo, de en medio. Y no dicen nada, no hacen nada o lo que sea, ¿no? Pero pueden estar en acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Yo creo eso, lo creo sinceramente. Que no todo es arriba y abajo, ni todo es derecha o izquierda, sino que tiene que haber un centro. Entonces, si por ejemplo, en el tema de la política siempre o eres de derecha o eres de izquierda, ¿no? Entonces, si tú fueses del centro, sería que no... A ver, no, lo voy a explicar bien. O eres de derecha o eres de izquierda. A ver, así. Esto. Vamos a ponerlo así. Esto. Y esto es el mismo pensamiento. O derecha o izquierda. Es el mismo pensamiento. Entonces, este... Lo vamos a poner mejor así. Entonces, el centro... No está ni en la izquierda ni en la derecha. Es un pensamiento libre, se podría decir, ¿no? O es algo estabilizado, es el centro, ¿no? Entonces, en el tema de la política, lo de izquierda o derecha, pero claro, sabemos que la derecha es igual que la izquierda, ¿no? Pero, ¿y si hubiese el centro? ¿Y si estuviese el centro? Que no tuviese ni los pensamientos de derecha ni los pensamientos de izquierda, que son el mismo pensamiento. Entonces, el centro sería otro pensamiento distinto. Es lo mismo lo de los políticos. Hay lo de los actores. Porque sean actores, no van a ser todos psicópatas. No van a ser todos psicópatas. Pueden haber psicópatas, gente que le da morbo el psicopatismo, que se quedan en medio, y gente que no está de acuerdo con el psicopatismo. Pero no porque sean todos actores, tienen por qué ser todos malos. Y una de las cosas que vemos clara es que cuando alguien no está de acuerdo con los temas de los oscuros, se putea, se le ataca, no se para de atacar. Por ejemplo, lo que pasa con el tema de Voki. Yo sé que muchos estáis en desacuerdo con esto. Pero yo, ¿qué quiero que os diga? Si están diciendo las cosas, las están diciendo. Y si le pusieron como ilegales los encierros que no hicieron, ¿quiénes fueron los que hicieron eso? Esa gente. ¿Quiénes hicieron lo de quitar las mascarillas? Esa gente. ¿Quiénes han dicho en muchos temas de la vacuna que sí, que estaban de acuerdo con vacunarse, pero no con obligar a vacunarse, que es distinto? Ahora, las tejiversaciones que hacen luego, es que yo he visto barbaridades hablando, diciendo que esa gente han dicho tal cosa y tal cosa. Y yo, por curiosidad, he investigado y he visto que los que estaban diciendo que habían dicho esas cosas eran los de izquierda o derecha. O sea, los del grupo este de los azules. Entonces, ¿por qué la gente normal cree que esta gente de aquí en medio son de estos dos bandos, de este mismo bando? ¿Me entendéis? Es que es una cosa que me cuesta muchísimo comprenderlo. Que solo haya arriba o abajo y que no haya centro, porque eso es para todo el mundo y eso lo digo para todo el mundo, quitándome yo. Bueno, quitando a unos cuantos también que conozco, que saben que se pueden confiar en la persona también. Que no, que es que, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Pues eso, que no hay solo derecha o izquierda, sino que también hay algo que es el centro. No hay solo los que están arriba y los que están abajo, sino que también hay gente que está en medio. Entonces, los que están en medio ya van a tener mucha más economía que los que están abajo del top. Y esos que están en medio, pues pueden estar haciendo como de barrera. Deshaciendo cosas de todo aquí arriba, porque no están de acuerdo con estas cosas de los de arriba. Es que es difícil de explicar y difícil de comprender cuando se ha caído en el tema de dividir y vencerá. En derecha o izquierda, ya está. Y que todo es eso, derecha o izquierda. Eso hay que explicar. Es eso. Un poquito de necesitamos comprender las cosas. No obsesionarnos con las cosas y darle energía. Porque eso es súper importante. La energía crea la materia. Es que hoy lo estoy diciendo, llevo todos los días diciéndolo. Pero es que es lo que estoy viendo. Los pensamientos crean las cosas que ocurren. Y si es que es lo que veo. Es lo que veo. Que me quedan tienen una edad. Que no es que sea joven para decir no. Este no tiene experiencia ninguna. Yo he vivido lo mío. Es mucho sentido. Eso. Para que le caiga mal a mucha gente. Porque le va a caer mal a mucha gente. Y van a empezar a poner comentarios diciendo barbaridades o lo que sea. Y yo voy a responder. Y yo no me voy a callar cuando veo cosas injustas. Este hombre que está acá y Mel Gibson son patriotas. Demostrado a todas luces. Y por supuesto esto que se está mostrando a la luz pública señores. Está siendo un éxito en los Estados Unidos. Venció en un día a la película Indiana Jones de Disney. Recaudó en un día 14 millones de dólares. Que fue el presupuesto. Casi el total del presupuesto de la película. Que gastó 15 millones. En un día. El día de la independencia. Y por ahora solo se puede ver en cine en los Estados Unidos y en Norteamérica. Con todas las limitaciones que tiene la película. No la están dando en todas las salas. No la están dando en todos los lugares. Y con todo. Y esto demuestra señores la importancia del tema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que destacar? Aquí nosotros no estamos endiozando a nadie. No nos interesa endiozar. Nos interesa es el problema. ¿Y cómo se ataca el problema? Primero con conciencia. Y esta película lo está llevando a cabo. ¿Cuándo una película de un tema tan denso, tan complicado, había sido un éxito como ahora? ¿Quién puede criticar? El que lo critique es un ser que está con los criminales. Así de simple y de sencillo. Así de simple y de sencillo. Y yo recuerdo mucho que en el Chimiché luchaba y decía hay que proteger los peques peques a toda costa. Ella estaría tan orgullosa, tan feliz de esto que está pasando, de que la gente sea consciente, de que se sepa que esto existe. De que los peques peques que se pierdan en la frontera terminen en estas redes. De que hay que protegerlos a toda costa. Esto es lo importante. Quita los personajes. Quita los nombres. Lo que importa es revelar la maldad para luchar en contra de ella. Y eso es lo que yo tomo de acá. Lo bueno, lo positivo. Para toda la gente que critica, para toda la gente que le parece mal, bueno, está bien. Hay gente que vive de eso. Los quejosos. No les gusta nada. Tron es malo, Boquel es malo, el otro es malo. Nada les gusta, nada les satisface, nada les complace en esta vida. Yo prefiero la gente que está haciendo y si están haciendo cosas buenas, para mí, valen la pena. Para mí es importante y por supuesto, esto que se vea en los Estados Unidos, que se vea a nivel mundial, que sea un éxito. Y que venza además a las grandes empresas que promueven la banderita multicolor arco iris, que promueven los pedos pedos. Dios mío, es una victoria. Para mí es una victoria de la luz.